La primera pregunta que te iba a hacer, si eras hincha de River. Bueno, todo el mundo sabe que soy hincha de River. Y lo voy a seguir aclarando que el único equipo que voy a dirigir en Argentina es el River. San Lorenzo se quedó con el título. La imagen de Ramón con los colores de San Lorenzo. Debe estar preocupadísimo, Ramón, ¿lo rajan de River o no? ¡No, no, no! Yo creo que en este país, en Argentina, se ataca muy fácilmente a la gente. Y por ahí, gente que no entiende de fútbol, que no está en este ambiente, que tiene la palabra muy fácil, que nunca ha jugado fútbol. Y que te ataquen sin conocerte, y que después se quieran disculpar, ya creo que es demasiado tarde. ¡Ramón Ángel Díaz! Y que después se quieran disculpar, ya creo que es demasiado tarde. No es Marcelo Tinelli, justamente, quien más ha criticado a Ramón Díaz. San Lorenzo campeón no va a salir de acá 10 años, olvidate. ¿Por qué no? Y quiero decirte algo, Ramón. Los hincha de River no estábamos contentos, no te equivoques. Te queremos mucho. Pero los hincha de River queremos ver campeón a River, no a otro equipo. Ni aunque estés vos, que te queremos y mucho, Ramón. ¿Por qué un técnico campeón como Ramón Díaz es cuestionado hoy? ¿Por qué es el peor técnico del fútbol argentino? Lejos. Quiere mucho culo a Ramón Díaz. Te queremos y mucho, Ramón. Y en la figura de la mente que fue a festejar su cumpleaños solo. Más solo que Ramón Díaz en el día del técnico. Te queremos y mucho, Ramón. Me quiero acordar de Ramón Díaz, que le dio la unidad a todos los hinchas de San Lorenzo. La hinchada completa de San Lorenzo, mirá. Vamos. El futuro de San Lorenzo. Mirá la botelera ahí, grande, ¿verdad? Estuvieron todos los amigos que tenemos acá. La puta que te parió. Dile, hijo de puta. La puta que te parió. Estuvieron todos los amigos que tenemos acá. Estuvieron mirando ayer el rating de Marcelo, que tuvo muy buen rating con San Lorenzo, pero cuando San Lorenzo termina cae a 21, 22 puntos. Entonces yo lo que digo es, ojo, hay que escuchar, mirar la planilla, algo está pasando. Y eso le está restando interés. Pero hay que, el público se está dando cuenta y por eso está castigando por ese lado. Y Showmatch, con 31, 7 de promedio, hizo harina a caiga quien caiga. El público se está dando cuenta y por eso está castigando por ese lado. Ganando, perdiendo con el rating, siendo los mejor o peor. El compromiso de tratar de hacer un programa de humor, un programa de entretenimiento, un programa divertido, de buen nivel. Pero es un show que realmente no queremos que se empañe con todas estas cosas porque está apuntado a otra cosa. Es un show para la familia. Que lo traiga a palompa y todo el niño, de las manos del bambino. Señores, saludos a todo el bambino. ¡Gracias! ¡Gracias! En el tiempo vas cambiando Y tus ojos van mirando más allá ¿Cuánto tiempo más llevarás? ¿Cuánto tiempo más llevarás? Es una mezcla porque realmente hizo fútbol, hizo homenajes, oraron, gritaron, mostraron, hasta el desfile muy piola. Yo les voy a pedir que nos corramos un poquito porque hay un desfile de chicas que son todas hinchas de San Lorenzo. ¡Eliana Garcio! ¡No! Eliana Garcio, diosa hincha de San Lorenzo. ¿No se saca la camiseta? No, si querés te muestro algo. Mi corazón sigue siendo bostero. Eliana Garcio, diosa hincha de San Lorenzo. ¿Hincha de San Lorenzo? No, de River, de Chicago y de Albarde. Nada que ver, pero felicitaciones. ¿Hincha de San Lorenzo? No. Son todas hinchas de San Lorenzo. ¡Guandanara! 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 El psicólogo que dijo que esto necesito. Señores. ¡Mariana de Melo! ¡Guante, Ronaldinho! ¡Ariana de Melo! ¡Qué fieles en alza! Son todas hinchas de San Lorenzo Y goleó Boca por 3 a 0 Gran victoria de Boca 3 a 0 Ahora los gritos son para Saja Que pongan a Saja La gente de Boca atrás ¿Se escucha? Sí, sí A mí me gustaba cuando me putea ¿Te gustaba cuando me putea? Sí, en tu interior decís Bueno, ahora van a ver Me putea, bueno Putea en mi hermano porque No me van a poder hacer muy mal Ilusiones Letras de cristal Simulando que sabes a dónde estás Y cómo nos dirán Que viejo que estás Por favor Hablamos de verdad Hay tantos temas para discutir en Argentina Que no se va a afundar Señores, discutamos estas cosas importantes Que hacen realmente al futuro de la Argentina Porque la gente se cansa Se spin y pone de vuelta showmatch y lo ve a Tinelli Por ahí no vino y zafamos ¡No! ¡No vino solo! ¡Mirá con quién vino! ¡No vino solo! Señores, discutamos estas cosas importantes que hacen realmente al futuro de la Argentina Estoy contento por Francisco ¿Qué es Francisco? Sufrió tanto con tu decisión de hacer lucha de San Lorenzo Finalmente una alegría Estoy contento Y la verdad que hay que jugar la revancha ya Es difícil, humilde No los banco, no los banco agrandado, no los banco La lucha de Boca es soberbia Porque hay mucho Anti-Boca Estoy podrido de la soberbia de Bianchi Y la soberbia de Tanteo de Boca Me tienen harto Verdaderamente es un asco Que Boca haga lo que hace Ojalá milanle a 57 goles a Boca Y ojalá te juide Y se resienta de la lesión La verdad es que lo digo de corazón Porque Boca me tiene podrido Verdaderamente estoy harto Harto de lo que está pasando en el fútbol argentino Con Boquita Y si ves que tenés que cambiar de opinión Cambiala Jamás voy a cambiar mi opinión En contra de Boca Porque soy de anti-Boca profesional Bueno, me di cuenta Oscar, te mando un abrazo Ya se cayó el avión en el medio del océano Bueno, un abrazo Yo vine solamente a felicitar a San Lorenzo por el título Y agradecerle a todo el plantel Que le ha dado una alegría a Francisco Esto es como una primera vuelta electoral Exactamente Pero usted que, digamos, es amigo de Menem Amigos son los del colegio Amigos son los del colegio Yo por las dudas me quedo con Ramón Díaz Que me apoyó Que también me apoyó, claro Hola Mauricio, Ramón habla Felicitaciones Se ve que también la gente quiere cambio Y quiere cosas importantes Y mira mucho al futuro Si tuviste que votar en la ciudad ¿Por quién votar? Vamos Hoy que filmo de San Lorenzo Y elegiría el final Te quería preguntar, Ramón Que si vivieras en la capital El próximo domingo Como hay elecciones Lo votarías a Macri Sí, pero la gente tiene que votar a Macri ¿A quién va a votar? Hubo algún tipo de presión Como hinchas a San Lorenzo Para que Ramón Díaz hoy dijera Que va a votar por usted O que votaría por usted Si viviera en la ciudad de Buenos Aires No, eso habla que no solo es un gran técnico Sino que también tiene una visión política muy profunda Gracias, Ramón Díaz Ste